Dios busca, los ojos de Jehová contempla, busca, ¿qué busca Dios hermano? Busca fidelidad, busca corazones fieles, porque son los corazones fieles donde Dios puede trabajar. Dios no puede trabajar donde hay infidelidad, Dios no más trabaja donde hay obediencia, donde no hay obediencia, donde hay desobediencia, Dios no se puede mover. La palabra dice que nosotros somos luz, la Biblia habla, dice que en Mateo dice, en el capítulo 5, dice, ustedes son la luz del mundo, la sal del mundo, ¿verdad? Bendito Dios y Jesús dijo, mientras que yo estoy aquí, yo soy la luz, pero cuando Él se fue, pues ya nosotros somos la luz, ¿verdad? Aleluya. Y dice que la luz nuestra debe de alumbrar, ¿verdad? Dice que no se prende un candelero, usted sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Para esconderse, sino que para que alumbre, ¿verdad? Y dice que así debe de alumbrar, ¿verdad? Nuestra luz, ¿verdad? En todos los hombres. Mira, ¿de qué habla el Señor Jesucristo cuando dice, ¿verdad? Que somos luz, que nuestra luz, y para allá y para acá. Pues nuestra luz es nuestra vida, mi hermano. Amén. La luz, ¿verdad? Que dice que para que alumbre, alumbre vuestra luz, ¿verdad? Sobre todo los hombres, pues, ¿qué es lo que va a alumbrar, hermano? Nuestra vida, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Nuestra manera de imitar a Jesucristo, ¿verdad? Yo le he dicho muchas veces que el mundo nunca va a ver a Jesús en nosotros, el cuerpo de Jesús, ¿verdad? A menos que vea, ¿verdad? Aleluya. Que lo vea en nosotros, ¿verdad? El mundo nunca va a ver, nunca va a ver a Jesús en ninguna otra parte más que en los hijos de Dios, porque no todos traen a Jesucristo. Amén. No todos traen a Jesús, ¿ok? Aunque muchos dicen que traen a Jesús, ¿verdad? Pero no, no. Nadie puede traer a Jesús dentro de él a menos que le confiese con su boca y crea en su corazón, ¿verdad? Como Salvador. Entonces, bendito sea el Señor. En otro tiempo éramos tinieblas, ¿verdad? A veces no me gusta acordarme a mí de eso, hermano, pero a veces me acuerdo nada más para darle gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y dice, dice la Biblia, nos da Dios un mandamiento, un mandato, ¿verdad? Y nos dice que debemos, de verdad, que debemos de andar como hijos de luz, ¿ok? Como hijos de luz, ¿verdad? Mire, vamos a empezar allí. Mire, bendito Dios eterno. Mire, Dios, Dios nos manda, le dije. No es si queremos, hermano, ¿ok? No es si traemos ganas. La Biblia dice que como hijos de luz debemos de andar en luz. Es un mandamiento, ¿ok? Aleluya. Dios, la palabra, toda la palabra de Dios es mandamiento para nosotros, ¿ok? No estamos hablando de los diez mandamientos. Estamos hablando de lo que dice Dios que hagamos, ¿amén? La Biblia dice orar sin cesar para que no caigas en tentación. Es un mandamiento, ¿ok? La Biblia dice pide y se te va a dar. Dios nos está mandando. No es que si queremos, es que tenemos que hacerlo para ser bendecido, ¿verdad? Con lo que Dios ya nos dio. Entonces, Dios nos manda que caminemos en luz, ¿ok? Que caminemos en luz. Aleluya. Bendito Dios. Mire, gloria a Dios. Este, la pregunta sería, ¿cómo se camina? ¿Cómo se camina en luz en medio de las tinieblas en este mundo, hermano? ¿Cómo podemos caminar nosotros en este mundo de tinieblas en luz? Usted sabe tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Tantas cosas que están pasando que muy fácil, muy fácil, ¿verdad? Cualquiera persona se puede desviar, ¿verdad? Y en vez de caminar en luz, puede caminar en tinieblas. Es una decisión. ¿Cómo se camina en luz en medio de las tinieblas? Mire, bendito Dios, vamos a ver, mire, puedes caminar, podemos caminar en luz, ¿verdad? Porque la luz vive en ti y en mí. ¿Verdad que la luz vive en usted y en mí? ¿Verdad? Jesús es la luz, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Entonces, yo puedo caminar, yo puedo caminar en esta luz porque la luz vive en mí, hermano. Amén. Ahora, mire, aleluya. No porque la luz vive en usted o no porque la luz vive en mí, automáticamente vamos a caminar en la luz. Amén. No es así, mi hermano. Amén. Es una decisión. Yo puedo caminar en luz o puedo caminar en tinieblas. ¿Verdad que no lo voy a hacer? Pero le quiero enfatizar, no nomás porque somos cristianos, no nomás porque somos hijos de Dios, automáticamente vamos a caminar en la luz. No, no. Amén. Bendito sea el Señor. No, es una decisión, ¿verdad? Es una decisión. En la mañana predicábamos sobre, ¿verdad? ¿Qué tanto inviertes tú? ¿Qué tanto quiero invertir yo en el Señor, verdad? En Él, ¿verdad? Y cuando uno invierte en Dios, uno tiene derecho de esperar, ¿verdad? Ganancia y cosecha cuando uno invierte en Dios, ¿verdad? Cuando tú inviertes en la palabra, cuando tú inviertes en oración, cuando tú te metes con Dios, tienes derecho, aleluya, de esperar, ¿verdad? Que venga cosecha a tu vida. Y le decía yo en la mañana que porque la palabra nunca vuelve para atrás, vacía. Dice, sino que hará lo que yo, lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. So, mire, podemos caminar en luz porque la luz vive en nosotros. Mire, déjeme darle la escritura. Mire, en el libro de San Juan, en el libro de San Juan capítulo 3, aleluya, lo conocemos, San Juan 3, 16, 17, 18. Dice, esta es la condenación, hablando de que Dios mandó al mundo, ¿verdad? O Dios mandó a su Hijo al mundo. Dice, esta es la condenación que la luz, la luz Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron mal las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran, la luz vino al mundo, ¿verdad? Amén. Y nosotros, los hijos del Señor, hemos recibido esta luz y esta luz vive en nosotros. Otra porción de la Biblia dice en Primera de Juan, 1, 5, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Ok? So, si Dios es luz y, aleluya, Dios vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces la luz vive en nosotros. Y podemos caminar en esta luz, ¿verdad? Pero otra vez necesitamos hacer esa decisión, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Mire, rápido, gloria a Dios. Mire, ¿qué se necesita, mi hermano? ¿Qué necesitas para caminar en la luz de Dios? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para caminar en la luz de Dios? ¿Qué necesitamos, hermano? Como le dije, no es automáticamente, hermano. ¿Qué bueno fuera? ¿Verdad, hermano José? ¿Qué bueno fuera? Uy, estuviera en las iglesias, ¿me entiendes? No, no, no. No, no. No es automáticamente. No porque yo soy creyente y usted es creyente, automáticamente van a llover las bendiciones. ¿Ok? No porque usted es creyente y yo soy creyente, automáticamente el bien y la misericordia nos van a seguir. Amén. Aunque la Biblia dice que nos van a seguir, pero hay una parte suya y hay una parte mía. Amén. Amén. No es nomás otra vez, no es nomás porque somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para caminar en esta luz? ¿Ok? Nos dijo Efesios que tenemos que caminar en esta luz. Mire, número uno, se necesita una actitud positiva, hermano. Amén. A positive attitude. Amén. Bendito Dios. Mira, tu actitud, mi actitud, aleluya, puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, hermano. ¿Ok? Tu actitud y mi actitud puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Tenemos una actitud positiva para vivir en luz, para vivir en esta luz cual Dios nos manda que seamos luz. Necesitamos tener una actitud positiva, hermano. Amén. Una actitud positiva, ¿verdad? Aleluya. Mira, la actitud quiere decir mucho, hermano. Amén. Aleluya. Mira, mira, yo te he dicho, te he dicho muchas veces, que no es el problema el que te vence, mi hermano. No es el diablo tampoco. Le hemos dado tanto crédito al diablo. El diablo está derrotado. Amén. No es el problema el que te vence, es tu actitud en el problema la que te vence. That is a powerful statement. No porque lo dije yo. No, no, no es, hermano, siervo, sierva, hijo, hija que estás aquí. No es el problema el que te vence a ti y a mí. Es nuestra actitud en el problema. ¿Qué vas a hacer cuando llega la tribulación? ¿Qué voy a hacer yo cuando viene la prueba? ¿Qué voy a, me voy a cobardar? ¿Me voy a, ya no servir a Dios? Y me voy a meter en una actitud negativa y voy a decir, ¿verdad por qué Dios? Le comienzo a echar la culpa a Dios. Oh, me voy a levantar, me voy a sacudir, voy a levantar mis manos y le voy a dar gloria a Dios. Depende de usted y depende de mí. Pero no es el problema, hermano. Los problemas al diablo, Dios ya los venció hace dos mil años. So, es mi actitud, your attitude. What kind of attitude do you have? ¿Qué clase de actitud tienes tú y tengo yo cuando llega el problema, hermano? Amén. Nos desanimamos, nos desconsolamos o bendito sea el Señor, creemos igual que cuando no teníamos una prueba. So, una actitud positiva, se necesita una actitud positiva para caminar en esta luz, hermano Omar. Para caminar en esta unción. Amén. Necesitamos, porque tribulaciones van a venir, mi hermano. Amén. Porque pruebas van a venir, ¿me entiende? Amén. Bendito Dios. Ese es el trabajo del diablo, de querer traerte tormenta, creerme tormenta a mí, para que yo me meta en una actitud negativa, para que tú te metas en una actitud negativa y abajemos la guardia, ¿verdad? Abajamos el escudo de la fe y para que Él pueda tomar lugar en nuestras vidas. Pero depende otra vez de nosotros. Una actitud positiva, necesitamos una actitud positiva. Mire, una actitud positiva, varias cosas, mire. Una actitud positiva, ¿qué es una actitud positiva? Para poder vivir esta actitud positiva. Una actitud positiva, aleluya, viene de una mente renovada, mi hermano. Mire, si la mente del Hijo de Dios, se lo digo con mucho cuidado, ¿ok? Si mi mente no está renovada, como dice, y lo vamos a leer romanos, entonces mi actitud siempre va a ser negativa, a veces negativa, a veces positiva. Mi actitud va a ser todo el tiempo de que voy a andar arriba, gloria a Dios, aleluya, y luego de repente voy a andar abajo. Porque no tengo una mente, ¿verdad? Transformada, renovada. Una actitud viene de una mente renovada. Yo le he dicho, hay dos cosas que tenemos que hacer para ser cristianos. Número uno, recibir a Jesús. Ese es el fundamento. Aparte de ese fundamento, dice Corintios, no hay otro. Recibir a Jesús, pero no para ahí, iglesia. No para ahí. Y desafortunadamente, mucho, no estoy hablando de nadie, por favor, no hago eso. Mucho del cuerpo del Señor no ha tomado el segundo paso. Y el segundo paso es comenzar a renovar tu mente con la palabra. Comenzar a renovar tu mente con la... A comenzar, comenzar a pensar como Jesús. Comenzar a pensar como Jesús. We have to think like God. Si tú piensas como Jesús, y yo pienso como Jesús, vas a hablar como Jesús, y vas a actuar como Jesús, y vas a vivir en esta luz. Vas a vivir en esta luz. ¿Otra vez? Te lo voy a repetir. Si yo pienso, tú piensas como Jesús. ¿Cómo pensaba Jesús? Aquí está, la palabra. Si pensamos palabra todo el tiempo, meditamos palabra todo el tiempo, vamos a hablar palabra, y, aleluya, vamos a vivir palabra, y vamos a vivir en esta luz a cual Efesios nos dijo que viviéramos. ¿Me explico? Pero fíjense lo que se lleva, la renovación de la mente. El pleito está en la mente. Either you win or lose in your mind. Se lo he dicho. ¿Perdemos o ganamos aquí? Aquí así, mi hermano. Aquí en la mente. No, no hay otra, no hay otra, ¿verdad? Aquí en la mente, vas a ganar o voy a perder. Amén. Aleluya. Eso viene una mente renovada. Dice el romano, romano habla de renovar, de transformar. Dice, no te conformes a este siglo. Do not be conformed to this world, ¿verdad? Sino dice, transfórmate. ¿Cómo? Por medio de renovar tu entendimiento. Fíjense, que tremendo, hermano. You know, renuevas tu mente. Aprendes, hermano, esto se aprende. Esto se aprende. Esto de renovar la mente, mi hermano, no es de la noche a la mañana. Ah, ah. Esta es una práctica todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, como dice la Biblia en Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios. En el capítulo 10. Dice que andamos, aunque andamos en la carne, no vivimos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son qué. No son carnales, sino poderosas. Mire, las armas tuyas y mías son poderosas. Dice, para la destrucción, dice, para la destrucción de fortaleza. Ya le he dicho yo lo que es fortaleza. Fortaleza son yugos. Son yugos que se forman, ¿sabes dónde? En la mente. Ahí se forma el yugo de no sirves para nada. Ahí se forma el yugo de que nadie te quiere. Ahí se forma el yugo de que nunca vas a hacer nada. Ahí se forma el yugo de temor. Ahí se forma el yugo de incredulidad, de duda. Y hay que renovar esa mente. Eso dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que puedas comprobar, mire, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si mi mente no está renovada, ¿verdad? Yo no voy a poder vivir en esta luz. Mire lo que no dije, por favor. No dije que no era salvo. No dije que no era salvo. I did not say you're not born again. I said that if you don't, if you don't, if your mind is not transformed, then you won't be able to live in this light a hundred percent. Si mi mente y su mente no está renovada, hermano, no podemos vivir en esta luz. ¿Verdad? No podemos alumbrar porque, ¿verdad? Vamos a andar arriba y abajo y somos salvos y Dios nos ama. Bendito Dios. Amén. Pero, bendito Dios, necesitamos renovar. Una actitud positiva viene de una mente renovada. Amén. Una mente, una persona que tiene su mente renovada, hermano. Aleluya. No muy fácil, no muy fácil juega el diablo con él o con ella. Amén. Aleluya. Porque, porque está pensando, como le dije, piensa como Jesús, habla como Jesús, actúa como Jesús y vive en la luz como vivió Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, mire, bendito Dios eterno. ¿Verdad? Aleluya. Que no, no, no lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar condenados. No, no, no vamos a dejar que el diablo nos condene. ¿Verdad? Una actitud positiva. Se levanta. Bendito sea el Señor. Y le da para adelante otra vez. Le da para adelante otra vez. Haiga pasado lo que haya pasado. Aleluya. Nos levantamos y le damos para adelante. Fue lo que hizo, fue lo que hizo Mequeas. ¿Se acuerdan Mequeas? Déjeme ver aquí. Mequeas, mire. Dice Mequeas capítulo 7, versículo 8. Dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí. Porque aunque caí, me voy a levantar. ¿Se fija? Me caí, me levanté. Le fallé a Dios aquí, le fallé a Dios. Y no, por favor. No estoy enfatizando en eso, en las fallas. Aleluya. Pero dice, aleluya. Aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Aleluya. Amén. O sea, bendito. Una actitud positiva. Se resbala, se cae. Dice Proverbios que el hombre justo, dice, se cae siete veces y se levanta. A mí me gusta decirlo, se cae siete veces y se levanta ocho veces. Amén. Aleluya. Una actitud positiva para caminar en esta luz que Dios nos manda. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Mire. Entonces, gloria a Dios. Aleluya. Una actitud positiva. ¿Verdad? Siempre mira el resultado del problema, hermano. Nunca mira el problema. Siempre mira el resultado. Es lo que hacía Jesús. Jesús nunca miraba el problema. Jesús siempre miraba el resultado. Lo podemos ver en la palabra, hermano. Jesús no le dijo a... Cuando llegó con la hija de Jairio, Jesús no dijo la niña está muerta. Jesús dijo la niña está viva. O dijo la niña, la niña duerme. ¿Qué estaba viendo Jesús? Estaba viendo el resultado. Él ya la miraba nomás durmiendo. Él la miraba ya resucitada. Amén. Siempre miras más allá del problema. Amén. ¿Se acuerda que le dije que a un siervo le dijeron, le dijo el Señor, mira, si tú supieras lo que está del otro lado de la prueba que estás pasando, te gozarías. Amén. Entonces, siempre tenemos que estar viendo de aquel lado. Viendo el resultado. Sí hay problemas. Sí hay situación. Pero ¿sabes qué? Vemos el resultado. Vemos la victoria que viene. Fue lo que hizo Jesús. Amén. Dice Jesús, dice que Jesús, verdad, con el gozo puesto delante de él. ¿Cómo gozo, hermano? Iba a ir a la cruz del Calvario. Lo iban a escupir, lo iban a matar, lo iban a coronar. Pero dice que con el gozo puesto delante de él. Oiga, ¿pero sabe por qué? Porque él no miraba, él no miraba nomás la crucificación. Él no miraba nomás los azotes, 39 azotes que le iban a dar. Él no miraba nomás la burla. Él miraba, bendito sea el Señor, lo que iba a ganar. Iba a ganar, verdad, iba a ganar el mundo. So, bendito Dios, siempre mira el resultado, ¿verdad? Siempre miramos el resultado. Gloria a Dios. Dice la Biblia así, mira. Gloria a tu nombre. Dice Pablo, dice 2ª, 1ª de Corintios 9, 20 y 21. Dice una actitud positiva. Mire, mira el resultado. Me he hecho a los judíos como judío. Mire, para ganar a los judíos. Estaba viendo el resultado. ¿Ok? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo el resultado. Amén. Aleluya. Dice, para ganar a los que están sujetos a la ley, el resultado. A los que están sin ley, como yo, ¿verdad? Como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Dice, aleluya. Sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Siempre viendo el resultado. El problema que tienes, ojalá y que no. El problema que estás pasando, aleluya. No mires el problema, mira la victoria. Mira la victoria que viene contigo y viene conmigo. Amén. Aleluya. Amén. Look at the victory. Don't look at the problem, ¿verdad? Glory to God. Mire, número dos, ¿qué se necesita? Se necesita, para vivir en esta luz, se necesita un espíritu fiel. Fidelidad. Amén. You want to walk in light, you need to be faithful. Amén. Queremos caminar en esta luz, queremos obedecer lo que nos dijo Efesios, que caminemos en luz. Tenemos que caminar en fidelidad, hermano. Tenemos que ser fiel a Dios. Porque Dios bendice la fidelidad. Amén. Y si Dios bendice la fidelidad y usted es fiel y yo soy fiel, automáticamente vamos a alumbrar, ¿verdad? Vamos a alumbrar. So, un espíritu fiel, ¿verdad? Es lo que se necesita para caminar en este mundo en luz, en este mundo de tiniebla. Mire, Dios busca corazones fieles, ¿verdad? ¿Verdad que es lo que busca Dios? Dios busca corazones fieles. Hay corintios, ¿verdad? Crónicas, segunda de crónicas, el capítulo 16, el versículo 9, dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dice, para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón maduro, perfecto, contrito y humillado, ¿verdad? So, Dios busca. Los ojos de Jehová contemplan, buscan. ¿Qué busca Dios, hermano? Busca fidelidad. Busca corazones fieles. Porque son los corazones fieles donde Dios puede trabajar. Dios no puede trabajar donde hay infidelidad. Dios nomás trabaja donde hay obediencia. Donde no hay obediencia, donde hay desobediencia, Dios no se puede mover. Amén. Aleluya. Nos ama. Nos ama. So, Dios busca corazones fieles. Mire. Glory to God. Bendito Dios. Bueno. Gloria a Dios. Aún el muchacho, bueno, no quería yo eso. Bendito Dios. Dice la Biblia en Proverbios 20 a 26, dice que el hombre, el hombre, ¿cómo está? Vamos para allá. Quiero leerlo. 20, esa escritura no la quería, pero vamos como quiera aquí. Proverbios 20, vamos a ver, Proverbios 20, y vamos a leerlo ahí, por favor. Glory to God. Mire. Fidelidad. Dice, 26, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Quiero que vean, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Dice, pero hombre, ahí dice de verdad, quiere decir fiel. Hombre fiel, ¿quién lo hallará? Notice. Esto me suena a mí, hermano, como que Dios dice que no hay muchos fieles. Hombre fiel, ¿quién lo hallará? Amén. Como que son raros, hermano. Como que yo sé que hay muchos hombres fieles y muchas mujeres. Pero esta escritura me suena a mí cuando dice, hombre fiel, ¿quién lo hallará? Como que Dios dice, no hay muchos de estos. Como que es una raza muy, ¿verdad? Aleluya, muy rara la fidelidad. Amén. Aleluya. Entonces, bendito Dios eterno, tenemos que nosotros vivir en fidelidad para vivir en esta luz, ¿verdad? Bendito Dios. Vamos a seguir, mire. Glory to God. Un espíritu fiel. Dios, tenemos que tener un espíritu fiel, tenemos que ser fiel a Dios para poder caminar en esta luz. Para poder obedecer el mandamiento que nos dio Pablo por medio de la iglesia o el libro de Efesios. ¿Verdad? Dice que caminemos en luz, ¿verdad? Éramos tinieblas, pero ahora somos luz y deben de caminar en luz. So, un espíritu fiel, mire, un espíritu fiel, mire. Nunca se vence. Nunca. Un espíritu fiel nunca se despega. Nunca se vence. Amén. Nunca se vence. Amén. Venga lo que venga. Venga chubasco. Venga tormenta. Venga lo que venga. Nunca se vence. Así quiero yo hacer, hermano. Amén. Aleluya. Que pase lo que pase, nunca te vas a dar por vencido, hermano. Que vino una tormenta, que vino otra tormenta, que parece que cuando llueve truena, que viene del sur, que viene del norte, que viene del este, que viene del oeste. Usted y yo seguimos parados, alabando, glorificando a Cristo Jesús de Nazaret. Así, hermano, así debemos de ser, ¿verdad? Pero no, no, esto no sucede de la noche a la mañana, ¿eh? Amén. Aleluya. Bendito. Venga lo que venga, mi hermano. Amén. O sea, podemos decir como dijo Pablo, ¿se acuerda? En el libro de los hechos, en el capítulo 20, dijo en el versículo 24, dijo, Aleluya, nada de esto me mueve. ¿Se acuerda? Nada me mueve. Mira, Pablo, que te va a suceder esto. Mira que al hombre del cinto ese, ¿verdad? Lo espera tribulación, lo espera acá y lo espera allá. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? A mí nada de eso me mueve. Nada me va a desanimar. El mismo fue el que dijo, ¿verdad? Aleluya, aleluya. ¿Quién me va a separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Dijo, estoy seguro que arriba de todo esto, nada me va a separar del amor de Dios, ¿verdad? ¿Quién me va a separar del amor de Dios?